Con el fin de que haya más manos ayudando a la Cruz Roja Hermosillo, se convoca a los ciudadanos que quieran ser voluntarios en la institución. Actualmente son 150 voluntarios, de los cuales 60 son de base, por lo que buscan a más personas para que los problemas que en ocasiones se enfrentan se hagan más chicos. Alejandro Navarrete, subcoordinador local de voluntariado, informó que siempre se necesitan más personas, más ayuda para la Cruz Roja y por ello solicitan a más voluntarios. La convocatoria cierra el próximo 20 de abril, ya que el 23 se inicia con las capacitaciones. Para pertenecer a la institución es necesario llevar una copia del acta de nacimiento, la CUR, carta de no antecedentes penales y dos cartas de recomendaciones directamente a la base centro, ubicada sobre el boulevard Luis Encinas entre calle 14 de abril y 12 de octubre en la colonia San Benito. Con información de Yamilete Hernández, para Elimparcial.com, Ernesto Lugo. Solo Elimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en Elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído Elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación.